Quiero poner en pantalla un trabajo que me envió mi compañero, el periodista Nelson González. ¿Por qué me motivó? Eso es cosa de las redes. Me motivé porque en este país yo he visto situaciones... No, todavía, María Emilia, aguántemelo allá, que lo voy a poner entero, pongámoslo entero. Yo he visto situaciones cuando a gente civiles le faltan el respeto a un policía. A una autoridad, hasta golpes le tiran. Policía interviene, como tiene que ser, trata de someter a la obediencia a esa persona. Y salen los derechos humanos, y sabe qué sé yo qué, y una protesta, y miren cómo le dio, y lo jaltó a golpe, qué sé yo cuándo. Nadie se detiene a pensar que esa persona violó la ley, le faltó el respeto al policía, incluso, hasta golpes, hemos visto videos, dándole galletas, una ameira, ajá. Y entonces, cuando el policía interviene, o vienen los demás policías, y hacen una salsa con eso. La gente, eso nada más se ve en este país, eso nada más se ve en República Dominicana, ajá. Nelson González, el periodista, me envió este video. Esto sucedió recientemente. En Nueva York, observen ustedes como los dos policías mandan a los dos jóvenes a que se cambien de lugar. Allá se usa mucho eso. Cuando te ven en un sitio parado mucho rato, te mandan a cambiar. Los muchachos no quisieron, y le entraron a los policías. Los dos muchachos, en Nueva York fue eso. Vamos a ver el video que me mandó Nelson González. Eso fue Nueva York. Vamos a ver. Vamos a ver. Dios mío, le cayeron entre los dos tígeres, el policía. Pero lo han acabado a palo. Oye, partieron a este por todos lados. Oh, pero fue que le volaron a los policías como dos leones, tú. Le volaron a los policías para comérselo. Oh, my God. Mira, y va a seguir. Ay, pero son guapos. Oye, le volaron a esos dos tígeres, a esos policías, para comérselo fue. Sí, porque ellos le estaban diciendo que se muevan de allí, ellos no quisieron. Y entre los dos le volaron al policía, mira. ¿Y a cuál policía? Al carbo ese, le volaron entre los dos. Aquí, al medio de la calle, vinieron a dar. Oye, fue para comérselo que le volaron entre los dos. Los tígeres son frecuos aquí, porque la policía tiene que respetarlas. Yo iba cruzando, yo tuve que salir corriendo por este lado. Ellos le dijeron que se movieran de allí, porque ahora tienen el can de Parase en aquella esquina. Ahora están golpeados y presos. Sí, agolpeados y presos, ya lo saben. Ellos le dijeron, muévanse. Y lo que hicieron fue que le volaron encima. Mira, tanto en Santo Domingo como aquí en toda parte del mundo, yo respeto a la policía. Claro, porque si ellos le dijeron, muévanse, muévanse. Oh, le volaron entre los dos para comérselo. Ay, Dios. Pero mira el otro, el otro. ¿Qué pasó? Los policías le estaban diciendo que se movieran de allí, porque ellos estaban ahí en aquella acera. Y el carbo le dijeron, muévanse. Ellos lo que hicieron fue que le volaron al policía, entre los dos tígeres le volaron. Oigan, esa persona, la señora iba pasando por ahí y vio, ella está contando lo que pasó. La policía, se usa mucho eso allá en Nueva York, específicamente. Y nosotros lo hemos visto. Le dice, muévanse, mueve, mueve. Ser, mueve, mueve. O sea, señor, mueva. Uno tiene que moverse. La policía es la autoridad. Esos dos morenos, esos dos señores, lo de moreno no lo digo en tono despectivo. Le brincaron a los policías que no, óigame, ya usted sabe, ya usted vio la salsa. Y eso pasa ya común y corriente. Aquí sucede eso que pasa cada rato, que hay gente que se cree grande y le brinca encima a los policías. Y quiere hacer de todo con los pobres policías. Ay, y salen los derechos humanos, y una cosa, y una protesta, y lo está acabando, y ese maldito, y no debieron hacer eso. Mire, eso es en Nueva York. Una sociedad desarrollada, ¿eh? Entonces, moraleja, ¿qué yo quiero dejar en el conocimiento de ustedes? ¿O cuál es mi intención? Que la autoridad debe respetarse donde quiera, aquí, allá y acuyá. Y que si usted no respeta a la autoridad, lo van a someter a la obediencia. Ok, yo quise con ese video presentarlo para que ustedes vean que no es aquí. Donde quiera hay que respetar la autoridad. Claro, ya finalmente, yo no estoy de acuerdo con que la policía me dalaganariamente maltrate a un ciudadano. No, y sobre todo, si a usted lo detienen y se sometió a la obediencia, ya, preso, ya. No hay que ponerle un dedo a claro, ¿eh? Para que después no digan, Fabián dijo que hay que caerle a palo. Yo no dije eso. Me gusta hablar claro. La policía lo detiene a usted, por lo que sea, ya está bien. Ahora, si usted se pone en contra de la autoridad y le viene con su salsa de palo o lo que sea, luego no critiquemos a la policía, entonces. Ojalá que lo que yo he querido transmitir haya llegado a la mente de ustedes. Continuamos.